¿Cómo invertir tu tiempo libre y obtener ingresos adicionales? Probablemente te has preguntado cómo invertir tu tiempo libre y obtener ingresos adicionales. ¿Has buscado diferentes opciones y no has encontrado una adecuada para ti? Pon atención, tenemos algo muy importante para contarte. Nuestro exclusivo programa DataClick es un nuevo concepto en el que ganas dinero por visualizar anuncios de nuestro portal AmarillasInternet.com. Trabajando desde tu casa, en tus ratos libres y sin inversión. Un sistema donde podrás administrar tu tiempo y definir tus ingresos. Para comenzar, solo debes registrarte desde el sitio de un afiliado de AmarillasInternet e ingresar a una oficina virtual exclusiva que te permitirá completar un perfil con tus datos, gustos y preferencias. Mientras más completo sea, más aumentarán tus posibilidades de ser seleccionado para visualizar un anuncio. Como DataClicker, acumularás clics que generarán dinero en tu billetera electrónica. Participarás también de sorteos mensuales y premios especiales. Entre más clics acumulados, más dinero ganarás. Simple, fácil y divertido. Afíliate gratis ya y comienza a ganar dinero.